Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Machamp, seguimos con este parchecito, los buff, los nerfs, y le toca al rocoso de Machamp, que bueno, si bien le han aumentado la defensa especial y le han buffado su misión, por lo tanto vamos a jugar esa build. Su misión con tajo, ¿vale? Con la otra habilidad, con el puño... no recuerdo cómo se llama la habilidad... Con la otra habilidad, con la de los puñetazos, no tiene muy buen win ratio. Así que vamos a ir con esta build, chicos. Y a ver qué tal. La verdad es que Machamp es un Pokémon que sigue teniendo problemas a pesar del buff, sigue teniendo los mismos problemas que tenía antes, que viene a ser ese Power Spike a level 9. Recuerdo, mirad, el Ditheon ahora mismo ya es un dolor de huevos, y nosotros ahora mismo somos una mierda. Mirad, nosotros ahora mismo somos una mierda. Esa es la realidad. Somos una mierda ahora mismo. Este es el problema que tiene este Pokémon. Luego, depende de que el este te dé crítico, el tajo. Depende de que te dé crítico. Y luego también dependemos de ir muy bien de nivel y escalar rápido, porque a level 13 tenemos ese buff de daño con el tajo, ¿no? A ver qué tal. Vamos a intentar hacerlo, pero bueno, contra un Litheon la verdad que no tenemos mucho que hacer ahora mismo en línea. Llevamos un Bichete. Se va a morir este, nuestro Mr. Mine. ¿Posible? Ah, lleva la pasiva. Bueno, vamos a quitar la pasiva al este. Vale, 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 bueno, worth it. Dos stacks solo. Bastante malo eso para nosotros, pero bueno. Por suerte tenemos un Mr. Mine con repartir experiencia que nos está ayudando bastante en ese sentido. Venga. Fabilado. Vale, eso está bastante bien. Creo que nos ha quitado el bicho. Yo no quería llevármelo. Pero me lo he tenido que llevar. Vale. Woodwall jungla. Cositas, ¿no? Woodwall jungla. Cositas. Vale, ya tenemos el tajo. Todo el mundo aquí. ¿Cuál es la explicación de esto? No lo sé. No lo sé, pero... Pero cositas. No lo sé, pero cositas, ¿no? Vale, que nos rompan la base es lo mejor que nos puede pasar. Vale, matamos a uno. Vale, nos vamos a morir. Abajo, no sé, ¿qué está pasando? No está pasando nada abajo. ¿Cómo ha muerto la gata? Claro, ¿no? Bueno, vamos a intentar defender esto. Vale. Vamos a ver si conseguimos anotar nosotros aquí, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos anotar nosotros aquí, ¿vale? Es un jungle leaf, bro. No puede ser. Es que es una mierda este personaje. Es que es una mierda. Es una mierda, chicos. Es que no puede ser... No puede ser que yo le coja al tío, le haga el combo... Le haga el combo y un... Y un leafeon me pueda tanquear el daño y matarme. De one shot. O sea, es que es... Bastante XD, la verdad. Es que parece que no pego, ¿eh? Que parece que no pego. ¿Os dais cuenta que cuando no da crítico el tajo... Parece que no pega nada. O sea, es básicamente una habilidad de mierda. O sea, si no da crítico... Si no da crítico es una basura de habilidad. Creo que... Creo que más que... Creo que más que... Que las defensas y tal... Buah, tenía que haber saltado ahí abajo. Más que eso, lo que deberían de buffar a este Pokémon es el tajo. O sea, que pegue. O sea, que pegue. Que pegue. Porque no pega. Es un Pokémon que tiene que pegar y no pega. Es lamentable. Es un Pokémon que tiene que pegar y no pega. Vamos a centrarnos en nuestros stacks. Vale, ya tenemos los 6 stacks. Pueden defender arriba. Voy a vaquearme. Tengo ulti, ¿eh? Si aguantamos un pelín. Es que es de puta coña, ¿eh? Es de puta coña. Este Pokémon está muy mal, chicos. O sea, es que lo comparas con cualquier equilibrado. Lo comparas con cualquier equilibrado y... Las comparaciones son odiosas. Con un Gyarados, con un Woodwall, con tal... O sea... Con la mitad de los equilibrados, ahí no se me habría escapado... Ese Venus Sur con vida. Ni de puta broma. Supone que este Pokémon está como especializado en el daño, ¿no? Pero... Vale, ya tenemos el 13. Ya tenemos el 13 y ahora podemos... Y mi equipo. Lo de siempre, ¿no? La gata, la gata, la gata... Haciéndole focus al tanque. Es que, de verdad, es que es increíble. O sea, la gente y los roles, tío. La gente y los roles. Entonces... Buen salto. Bueno, cositas. No he gastado mi ulti. Parece que no está saliendo esto bien. No sé cómo. Así, porque la gata se ha puesto a pegarle a los personajes blandos. Que es lo que tiene que hacer. Vale. vamos a coger, deben de haber bolas por aquí arriba el 3BG no sé si es un bot, pero está actuando como tal que aguanta esta gente pues ojo eh, ojo eh, que lo mismo ojo que lo mismo no ganamos ojo que lo mismo no ganamos chicos vamos a ver que tal a puntuación no sé, pase yo con este Pokémon o sea, con los equilibrados suele hacer 70, 80k mínimo de daño, 60, una mala partida pero con este bicho no consigo hacer daño no consigo hacer daño porque si no te salta el tajo si no te salta el tajo si no se te colocan bueno, 60k de daño si no se te colocan los enemigos para una ulti que sea bastante buena, lo tiene bastante complicado pues nada chicos, este sería el Machamp dejarle fuerte like al vídeo, dejarme cualquier cosita o sea, comentarios, está un poquito mejor obviamente, es un buffo tiene que estar un poquito mejor pero al final, eh, la comparación con otros Pokémon equilibrados lo que es actualmente está daño en luz de otros Pokémon equilibrados que estén más, más metidos en lo que viene siendo el meta no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y una ser el cast nos vemos en el próximo vídeo chao, chao